La Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán informa a la ciudadanía sobre la aplicación de condonaciones al 100 por ciento en multas en pago de refrendo vehicular 2018-2019, así como en la renovación extemporánea de licencias para conducir. Aproveche usted esta oferta del Buen Fin. A partir de este lunes 11 y hasta el próximo domingo 17 de noviembre, las oficinas de rentas en el estado pondrán en marcha el programa de apoyo a la economía de las familias michoacanas dentro del marco del programa federal conocido como el Buen Fin. Los contribuyentes podrán acercarse a cualquiera de las administraciones o receptorías de rentas en el estado a realizar su trámite con la aplicación de estos beneficios en horario de nueve de la mañana a tres de la tarde. Únicamente el módulo de la Terminal de Autobuses de Morelia, ubicado en la Sala C, brindará servicio a la ciudadanía los días sábados 16 y domingo 17 de noviembre en horario de nueve de la mañana a las tres de la tarde. Los descuentos anteriormente citados se aplicarán de igual manera que los beneficios anunciados dentro del programa Borrón y Cuenta Nueva en su segunda etapa, misma que concluye el viernes 15 de noviembre. Regularice la situación de sus vehículos y regularice también sus documentos. Es indispensable que usted tenga su licencia si es chofer, si maneja su vehículo particular, su vehículo automotor o si maneja también motocicleta.